La alegría siempre de poder participar en la inauguración de una actividad que concita la atención de tantas empresas, de tantos productores y que apuesta a la demostración de los resultados de la investigación en materia de producción vegetal, forrajera, las innovaciones en materia de mecanización, en materia de conservación, en materia de cosecha, en materia de riego, en materia de acondicionamiento, en materia de nutrición animal. En definitiva, el desafío permanente que tiene que tener un país que progresa de forma competitiva, que es encontrar el equilibrio en la transformación de la investigación a la innovación, entendiendo la investigación como el proceso en el cual se invierte dinero para generar conocimiento y la innovación el proceso en el cual se utiliza el conocimiento para generar dinero, porque cuando hablo de dinero estoy hablando de cadenas productivas que en mayor o menor medida tienen mucho que ver con el éxito o el resultado del país como conjunto, en los grandes números, pero también con el resultado de muchísima gente. Las cadenas agropecuarias o agroindustriales explican el 17% de la ocupación de la población económicamente activa, si en edad de trabajar. El 78% de las exportaciones del Uruguay provienen del sector agropecuario o agroindustrial. Tenemos algunos sectores que no han tenido un desarrollo fuerte hacia la exportación como el frutícola, pero que tienen un notable espacio de crecimiento en el mercado interno de la mano del aporte a un sistema de alimentación más saludable basado en mayor cantidad de frutas y verduras. Y hago este comentario porque esta exposición que tiene que ver con mecanización, que tiene que ver con riego, que tiene que ver con ganadería, que tiene que ver con nutrición animal, también incorpora toda la producción norte y frutícola y se realiza en el corazón agrícola de Montevideo. Y por lo tanto, el tercer elemento que quiero destacar es su contribución, es decir, la contribución de esta exposición a la construcción de una conciencia agropecuaria. Es decir, que los uruguayos todos, independientemente de que trabajemos en el campo o no, tengamos claro que el sector agropecuario, agroindustrial es muy importante. No solamente es importante en términos económicos y laborales, sino que es muy importante en términos de identidad nacional. Ministro, ahorita que usted habla de la ocupación en el sector agroindustrial, ¿no preocupa con todo el cierre de muchos emprendimientos que se está dando de un tiempo a esta parte, a nivel de lácteos, a nivel de molinos borrajeros? ¿Cómo visualizan FES la situación? Bueno, siempre preocupa que se cierre una fuente de trabajo. Pero hay que, para analizar esto con objetividad, hay que compararlo con otros periodos. Es decir, hoy no hay, es decir, hay un montón de empresas que han cerrado, pero el número de empresas que cierran no es significativamente distinto al que históricamente han cerrado en el país. Siempre en una economía hay empresas del distinto tipo, almacenes, supermercados, tacímetros, camiones o empresas agropecuarias, que han salido de la actividad. Obviamente, cuando teníamos los precios internacionales que tuvimos en el 2010, 2011, 2012, 2013, hasta mediados del 2014, veníamos a una fase de crecimiento. El sector lechero creció 57% de producción de leche sin haber aumentado la superficie durante esos 5 años. Después vino la caída de los precios internacionales. No ha disminuido significativamente, ha disminuido 5, 7% la producción, pero eso no es una disminución significativa. La producción está y lo que ha habido es un proceso de ajuste. Cuando usted me habla de que cierra una industria láctea, esa industria láctea cierra, pero la producción de leche va a otra industria que logró, por distintas razones, ser más competitiva, tener una estrategia de marketing diferente, tener una escala diferente, que le ha permitido sobrevivir. Ministro, al principio un colega le preguntaba sobre esa extensa lista de empresas que están cerrando, muchas de ellas del sector agroindustrial. Se explica, por parte de quienes cierran, que es la falta de competitividad y la falta de rentabilidad de las empresas, y reclaman del gobierno medidas para superar esa situación. ¿Ustedes pueden enumerar alguna de las medidas que desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, obviamente en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, se estén tomando para evitar que se sigan cerrando empresas por esa situación? Se están estudiando una serie de temas. La situación fiscal del Uruguay obviamente no es fácil. Se tiene muy claro de que la situación de los precios de muchos productos llegaron a su punto más bajo y empezaron a subir. Y también hay que tener claro de que no hay situación de condiciones macroeconómicas que por definición haga viable al 100% de las empresas. Entonces hay un equilibrio. Yo le digo, bueno, se disminuyeron algunas empresas industriales, pero el volumen total de leche no cambió significativamente. Ni tampoco disminuyeron significativamente el número de vacas en ordeña. Lo que pasa es que tenemos un montón de productores que dejaron la actividad. Es decir, dejaron un montón de productores que hay un número de 2,5 o 3% que históricamente ha dejado la actividad. Y en estos años eso se ha acelerado por las razones del precio. De la misma manera que no es normal que un sector haya crecido 57% en 5 años. Entonces cuando miramos el decrecimiento de los últimos 2 años, si lo miramos aislado de una cosa, si lo miramos en un promedio de 9 años, el resultado es muy diferente. Pero perdón, ¿no está bueno que sigan creciendo en lugar de que hayan menos empresas? Ese es el objetivo. Pero eso hay que lograrlo con condiciones que son exógenas al productor y al país. Entonces, léase mercado internacional, precios, y ahí hay mucho para hacer para conquistar mercados. Habilitar determinados mercados que Uruguay no tenía es un desafío muy importante. También hay mucho de decisiones empresariales. Hay mucho de concentración de la comercialización en un determinado mercado. Y también hay cosas que tienen que ver con lo que se entiende como competitividad. No la competitividad que viene por el lado del producto, de la productividad, de la eficiencia o de la diferenciación. Lo que tiene que ver con, por ejemplo, el costo del combustible. Bueno, un tema concreto que se está analizando en una comisión de ministros del gobierno, de qué manera nosotros podemos achicar esa diferencia entre el valor del gasoil en el país, y lo que sería la paridad de importación del precio del gasoil, que siempre hubo una diferencia, pero que en términos históricos tiene hoy una diferencia significativamente más alta que lo histórico. ¿Ese ítem se está analizando hoy día? Estoy diciendo, estamos trabajando en una comisión para ver cómo se puede hacer. Todo eso tiene, usted saca de acá y tiene una consecuencia en otro lado, pero se está analizando. Ministro, un tema eminentemente técnico. Hay productores e incluso ambientalistas que están preocupados porque dicen que crece la plantación de soja transgénica en nuestro país. ¿Qué edición tiene usted como técnico y como ministro sobre esta temática? Crece la producción de soja transgénica en el Uruguay y crece la producción de soja transgénica en el mundo. Esto está totalmente demostrado porque el Uruguay tiene un gabinete ministerial de bioseguridad integrado por seis ministerios y por debajo de ese ministerio hay una comisión de evaluación de riesgo que analiza con datos científicos si existe o no existe riesgo en la aprobación de un evento transgénico. Todo lo que se planta en el Uruguay ha pasado por esa comisión y es tan severo y tan riguroso el mecanismo de Uruguay que en este momento tenemos algunos eventos que están en proceso de evaluación que ya tienen su comercialización autorizada en Alemania. El partido verde o ecologista que proporciona el total de votos totales de un país mayor peso tiene en el mundo es el partido verde Alemania. En Alemania están autorizados para consumo algunos eventos que todavía no lo hemos autorizado el Uruguay. Yo creo que eso contesta en términos objetivos, ¿verdad? Porque se puede estar ideológicamente en contra de los agroquímicos o se puede estar ideológicamente en contra de un cultivo transgénico. No está demostrado. Es más, dentro de cuatro años la transgénesis va a quedar obsoleta porque hoy se está trabajando con una tecnología que no implica incorporar genes de un ser en otro ser, se está trabajando en la manipulación de las secuencias de ADN dentro de la misma especie. Por lo tanto creo que es una discusión que está perimida, que le da obviamente tribuna y trinchera a gente que quiere seguir discutiendo eso. Acá lo que hay que discutir es cómo se hace la producción, independientemente que sea transgénica o no sea transgénica.